Hola amigos de CompuRespuestas, en el día de hoy les voy a mostrar cómo configurar tu página de inicio o página preferida en Google Chrome de una forma muy fácil y paso a paso. Bueno, para comenzar vamos a abrir Google Chrome, le damos doble clic. Como podemos ver, yo no tengo ninguna página configurada al inicio, entonces vamos a la opción superior donde nos muestra los tres puntos. Le damos clic ahí y vamos a la opción que dice Configuración. Listo, le damos clic en Configuración. Ahora, en la barra lateral nos desplazamos un poco hacia abajo en esta parte, hasta la última opción, la cual dice Al abrir el navegador. Y vamos a la tercera opción, Abrir una página específica o un conjunto de páginas. Le damos clic ahí y vamos a la opción que dice Añadir una página nueva. Le damos clic. Ahora, él nos pide la dirección de la página que queremos organizar como página principal o página favorita. En este caso vamos a digitar www.google.com.com. Tú le puedes digitar Facebook, YouTube, cualquier página que tú desees y le damos Añadir. Listo, acá ya nos queda guardado. Vamos a cerrar el Google Chrome para ver si efectivamente quedó guardado. Entonces, volvemos a abrir el Google Chrome, le damos doble clic. Y como podemos observar, ya nos queda por defecto la página principal de Google Colombia, como la configuramos anteriormente. Bueno, cerramos esta página. Amigos de CompuRespuesta, hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado y les haya sido de muchísima utilidad. Si tienes algún comentario acerca de este video, por favor déjala en la parte inferior o si quieres sugerirnos videos nuevos. Por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias.